Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rogado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón